¡Suscríbete al canal! Estaba llegando de Colonia y el domingo, cerca de las 3 de la tarde, pasé por el aeropuerto. Estaba lleno de gente en el Museo de la Aeronáutica, supongo. El actual, el aeropuerto actual. Sí, pegado al aeropuerto. Mucha gente. Así que calculo que lugares más... No me escapé de la situación condicionante de este Día del Patrimonio y pasé por Afe. Pero además yo vine de la Torre de Comunicaciones que también promovía una subida en ascensor para ver Montevideo desde tan alto. Como se puede hacer desde la Torre de las Telecomunicaciones. Y desde la Torre de Telecomunicaciones hasta Afe, por Paraguay, todo era gentío. Algunos iban de ahí con globos, que se ve que a los niños les habían dado unos globos amarillos. Normalmente la vereda de la sombra ahí, ¿no? Toda la vereda de la sombra, pero totalmente llena de gente. Como hace 30 años que no se veía. Porque esa vereda está casi abandonada. Sí, hay ruinas. Exactamente. No hay nada. Y llegué por Paraguay, doblé, enfrenté a ese Artigas de sombrero a ludo, que está en la puerta de Stasi Artigas. Y están todos aquellos señores, Tomás Alva Edison y sus muchachos. Y lo que había eran miles de personas sacando fotos, disfrutando de un lugar increíble. La verdad, creo que es una señal que personas que tienen responsabilidad de gobierno deben atender. Sí. Va a ser duro recuperar todo eso. Que no ha sido fácil, no ha sido fácil. Hemos vivido un fin de semana. Va a ser duro, va a ser caro. Interesante, de nada fácil ni política regional. Bueno, pero nosotros tenemos una compañera que está en el móvil y acá tenemos tres invitados. Ya vamos a volver con ellos, desde ya les estamos agradeciendo. Vienen a conmemorar los 30 años de Labrojo con historias de vida, de compromiso y sobre todo de perseverancia a la hora de sostener un proyecto colectivo. Pero Magdalena Correa nos está pidiendo pista y allá vamos. El primer móvil de esta tarde en casa. Marínez, Gerardo de los televidentes, muy buenas tardes para todos. Iniciando una nueva semana tras lo que dejó el fin de semana del patrimonio. Bien interesante con miles y miles de uruguayos que se acercaron a los diferentes puntos estratégicos durante este fin de semana histórico para muchos. Nosotros ahora estamos en el consejo de primaria porque de alguna manera se generó una situación bien particular en el departamento de San José. Con un trabajador, una persona que integraba una cuadrilla en una de las escuelas de aquel departamento que tuvo una suerte de incidente, se podría decir. Y por esto fue desvinculado de esa cuadrilla que estaba realizando diferentes tareas de mantenimiento en ese local estudiantil. Pero vamos a conocer los detalles de lo ocurrido, cómo se generó y sobre todo dar un poco más de claridad al caso que no tuvo una agresión de por medio, sino tal vez una actitud no del todo correcta. Se podría decir, estamos con el consejero de primaria, Pablo Casiane, que le agradecemos este contacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a ustedes, efectivamente, en San José, en una escuela de tiempo completo el viernes, hubo una situación que fue señalada como de aparente agresión en el informe que llega a primaria el viernes a última hora de la tarde, de alguien que estaba en una cuadrilla de Uruguay Trabaja. Miles de trabajadores de Uruguay Trabaja han pasado por las escuelas públicas, en pequeñas reparaciones, pintura, etc. Y tuvo unas palabras y una situación que es con un niño de 7 años que se estaba lavando los dientes en ese momento, que no son pertinentes, no corresponden. Lo primero que hace la dirección de la escuela es informar, comunicarse con el Mides. El mismo viernes se decidió que esta persona se dejara de participar de la cuadrilla. Durante el fin de semana se resolvió hoy suspender la actividad de la cuadrilla de Uruguay Trabaja, dando lugar a reuniones de padres y a coordinaciones entre la inspección, el Mides y la escuela. En el día de mañana hay una reunión de padres a las 8 para aclarar bien qué fue lo que sucedió, porque aquello que al principio era una aparente agresión, que después tomó otra forma en la prensa, digamos, de San José, se dijo que había metido de cabeza al niño dentro del guatra y eso no fue así. ¿Qué fue lo que ocurrió concretamente, por lo menos para entenderlo? Un joven que es el trabajador Uruguay Trabaja, le comentaba como una broma un poco fuera de tono a los niños de que si no se portaban bien los iba a meter en el water y hizo como el gesto de meternos en el... de llevarlos hacia el water. Eso quedó allí. ¿Comodo y las piernas? ¿Lo llegó a levantar? Lo llegó a levantar. Nosotros todavía no tenemos el informe escrito con ese tipo de detalles. Lo que sí sabemos es que tanto el niño de sexto como el niño de segundo año que estaban presentes, los dos interpretaron eso como una broma de mal gusto, digamos, se sintieron incómodos porque efectivamente no corresponde ese tipo de relacionamiento y lo que hace la escuela enseguida es actuar para prevenir o intervenir ante un episodio de ese tipo. Lo otro que se ha hecho es, se ha trabajado junto a la organización de la sociedad civil que estaba gestionando ese programa, junto a esa cuadrilla y junto al Mides, en pautar más. Digamos, es el primer episodio que tenemos con estas características después de que miles de personas han pasado pintando y arreglando escuelas. Bueno, revisemos qué es lo que tenemos que mejorar para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Era un joven de menos de 20 años que tal vez se puede interpretar que no tenía del todo claro cómo eran las pautas de comportamiento en una escuela y que ese tipo de situaciones no se podría hacer. ¿Qué dice él? ¿Qué dicen los padres? ¿Quieren tomar más medidas? Ahí hay, por un lado, la mamá que presenta la denuncia, cosa que es correcta y le asiste derecho para hacerlo. Por otro lado, primaria lo que plantea es que, bueno, que hasta tanto no se aclare y no se defina en algunas situaciones, este trabajador no siga participando de la cuadrilla. Ahí queda en manos, digamos, del Mides y él va a participar de algún otro tipo de programa que no tenga que ver con trabajar en las escuelas, a los efectos de seguir, en definitiva, cumpliendo con un programa de trabajo protegido como es el Baytrabaja. Gracias, y muy amable por este contacto. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Marínez, Gerardo, siguen ustedes por allí. Muchas gracias, Magdalena. Atentos, entonces, a la profundización y a la completitud de esa información que, por cierto, era tan desestabilizadora. Bueno, estamos de festejo, Azotelo. Sí, 30 años de labrojo, una ONG que ha sido emblemática, sobre todo por su constancia, que nació en una época donde era frecuente que aparecieran distintos tipos de organizaciones no gubernamentales, haciendo un trabajo con gente que lo necesitaba muy especialmente, que le dieran una mano para poder salir adelante. Y ha salido adelante la gente y ha salido adelante el labrojo también, ¿no? Así que bienvenidos. ¿Ya los presentaste a los invitados, María? No, señor. Ah, no presentaste a nadie. Pero tú estabas frente a mí. Ah, perdón, perdón, decía, estoy un poco distraído. Bueno. Bueno, perfecto. Presenta a Nancy primero. Bueno, ahí está. Nancy, está con nosotros. Nancy Duarte, que es uno de los 30 testimonios que aparece. ¿Cómo estás, Nancy? Bienvenida. Gracias. Gracias por acompañarnos. 30 años, 30 historias. Este es el libro con que están festejando estos primeros 30 años de vida. También nos acompaña Pedro del Prato, que es coordinador del programa Sociolaboral. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y Leonardo Averco, periodista muy conocido. Por cierto, uno de los 12 autores de los 12 periodistas que han escrito en el libro. ¿Cómo andás, Leo? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti también por acompañarnos. Bueno, obviamente esto es apenas una muestra para dejar escrito parte de lo que ha sido el trabajo de Labrojo. Pero si pudieras sintetizar estos 30 años, Pedro, ¿qué dirías tú de Labrojo? Ah, difícil. No, más que nada, con el libro justamente lo que quisimos fue representar de alguna forma todas las historias que hay, que han pasado, que hemos vivido desde distintos lugares. Y que, bueno, son historias que le puede pasar a mucha gente. No quiere decir que sean historias sencillas. Hay de las buenas, de las lindas, de las malas. Historias de superación, por un lado. Historias también que no han sido de superación. Pero también de búsqueda. Y eso creo que es más que nada el aporte que podemos hacer. Es un continuo en el que trabajamos. Y, bueno, aportamos un granito de arena. No cuentan solo las ganadas. Claro, para nada. Pero saben cómo prenderse, ¿eh? Como el Labrojo. Y sostenerse, por lo menos durante 30 años. Por eso han venido a contar hoy algunas experiencias. La de nuestra invitada es una experiencia moderata. Felicitaciones. En las primeras páginas que... En las primeras letras que le pone Leonardo Haberkorn dice, era pobre. Hoy estamos hablando con casi una madre de médica, ¿no? Sí. Es la verdad. Y las cosas no hubieran sido tan lineales si el Labrojo no hubiera ayudado. También ella ayudó. Y seguramente su hija. Y ahora escuchamos cómo trabajó este material nuestro invitado. Volvemos con ustedes en una breve pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!